Hola chicos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Hoy estoy jugando a Roblox y como veis soy una profesora que está aquí esperando, pero en las otras clases, soy una de un lucano. En las otras clases no he ido. ¿Sabéis? Si aquí yo tengo para poner una A, una B, una C, una C, muchas letras. A ver, aquí tengo yo. Os voy a demostrar cómo se me... voy a dar el que es el bien. Yo creo que viene así este. Bueno, este es el bien. Este es el mal. Mirad el mal. Solo enciendo una luz del mal. ¿Vis? Y en este es muy bien porque te salto lo que dice. Mirad, mirad. Es que no le doy a una A. ¿Por qué no me deja? A ver, ya. Es nuestra opción. ¿Qué pasa? Voy a coger esto. Lo voy a dejar aquí. Gimnasia toca. Pero gimnasia... yo tengo que esperar a que el director ponga, que es el mío, ¿sabéis? Y por qué no vamos a disfrutar un poco mientras, hasta que suene el timbre. Vamos a coger todo. ¿Sabéis? Gimnasia. Vamos a probarlo otra vez. A ver si ya funciona. ¿Habéis visto? ¡Qué guay! Ahora vamos. A esperar aquí. Voy a hacer el clasón y el ordenador y después viene lo más divertido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y, qué chuli! ¡Uf! ¡Gimnasia! ¡Por favor! ¡Ciencia, ciencia! Taquillas. Está clarísimo. Y después toca ciencia, creo, chicos. Bueno, lo pone el director. ¡Ay! ¡Qué cara tengo! ¡Ay, madre mía! Taquillas. ¡Uf! He picado un ojo, me he picado un ojo. Bueno, ¿cómo veis con el tema de la cuarentena? Llovia bien. Estoy un poco aburrida, estamos. Esta sí, yo estoy guapa, chicos. Mira, ahí ha venido una look más. Pero van a venir más, pero no pongas bien en el... ¿Qué creéis que me van a seguir por esa? Por todo, por esa. Es por esa, chicos. Vamos a coger una... Cuidado. Ciencia, ciencia, por favor. Ciencia. No, historia. No, bueno. Supongo que después... Ahora viene taquillas y después ciencia. Ciencia. Historia, viene esta historia. Vamos a un poco coger, ¿no? Porque también somos niñas. Aunque soy un adulto. A mirar, tengo pelo de adulta. Todavía de adulta. Y también en el juego tengo el mismo pelo que tiene mi madre, chicos. Voy a ver... Me voy a subir encima de una mesa de niños, de algún niño. Vamos a juguetear al lado de la mesa de profesora. Vamos a acertar. Mirad cómo levanto los lazos. Vamos a sentarnos. Esto es para ese... Cosa a mí me parece, pero... Bien, vamos a mirar por aquí. Y vamos a mirar... Historia. ¿Por qué toca historia, no? Nunca toca ciencia, joven. Y ahora creo que va a tocar matemáticas. Creo. Para no empezar esta clase ya no vamos a hacer más de profesora. Director, dile a un alumno que haga de profesora porque yo no quiero... Historia. O si lo digo ya... ¿Qué os parece? Yo creo que les voy a decir, bueno, no tengo ni mi clase. Es que yo no quiero ser más maestra. Historia. O si lo digo ya yo, porque si lo diré ya... Bueno, no. Voy a hacer como si voy a llegar ya. Para que los alumnos no crean que yo he llegado aquí antes. Y me he metido la clase de cien de historia y de todas. Voy a quedar así. Yo, la profesora Nerea. No me lo enseñan si luego yo le pongo A, B, C, D. ¿Sabéis? O puedo ponerle el número si quiero. No me he metido el número, chicos, que es más chulo. Yachi pelori, yuppi, yuppi. Yachi pelori, yuppi. Mirar qué pelo tengo. Qué pantalones. Y qué chaquetita. Antes tenía otro look. De más rosita, porque era look, ¿no? Pero ahora lo tengo como uno normal. Y bueno, me voy a ir a la clase de historia porque yo no quiero hacerlo de profesora. Y yo también me estoy en el lugar porque... Yo soy el director también. Todo lo que se hace en ese sitio es un director. Y si yo me he... Cuidado. Así que me voy a la clase de historia. Bueno. Que hay niñas. Se me quitan. Cuesto. Cuando termine. La clase. A ver. Vamos a mirar el... Historia. Uy. Hay taquillas. Taquillas. Y ahora vendrá... Híganse seguramente. Por favor, que venga ciencias. taquilla hace muy poco ratito yo tengo una taquilla que pone mi nombre ¿qué dice? vale uy el team me la vi más en bici bueno, igual yo les digo porque soy una profesora madre ¿qué hora es? mira ah, no, ese no es loco mira ahí ciencia por favor biblioteca mira, yo no quiero ya sé, más profesor voy a hacer esta poción y ya está ¿cómo está? biblioteca ¿qué te busca? biblioteca tampoco biblioteca tampoco no, guardia no no cafeteria no quiero despachos despachos más biblioteca matemáticas ciencias nuestra clase biblioteca, ¿dónde estás? biblioteca, cafetería otra vez encontramos cafetería, ¿eh? artes yo no quiero arte biblioteca, biblioteca oíste la profesora hola profe voy a ponerle hola chicos hola 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 me voy a cambiar la pinta porque no tengo mucha pinta de niña no, esto no yo no quiero esto voy a tener el pelo voy a tener el pelo voy a tener el cabello mía un poquito no玉 mi ¡Suscríbete! 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 ¡No lo creo así! ¡Suscríbete! ¡Qué guapa! ¡Casi la dejamos! ¡Taquillas, vamos! Vamos a buscar mi taquilla ¿Cuál es? esta aquí estoy cogiendo una figura esa no es una muy casi normal la mía esta es ahora si tengo más pinta de alguna esta es mi taquilla esta es mi taquilla mira que guapa soy 3 de ciencias tengo que poner la profe en ciencia ahora me voy a poner la profe en ciencia ¿por qué no me quedo en ciencia chicos? que bienita pues mira me vendría bien un cafecito escrito biblioteca artes artes cafetería no me encuentro ciencia vamos a preguntar no me encuentro ciencia vamos a preguntar si está por aquí vamos a decir director director doctor usuario esta es la doctor получилось es mi du es que maturada ini ¡Suscríbete al canal! 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 Pero primero les voy a preparar un cafecito para que no sea. Primero, a ver, biblioteca. No, yo tengo que ir a los despachos. El despacho del director. No, yo no quiero un café. Voy a estar por aquí. Gimnasia, gimnasia. Vamos a entrar. Este es el balón sector. Es historiano. Historia. Historia. Todavía. Tengo que ir a los despachos. Año, no quiero ir a los baños. Bueno, sí, me hago un poco de biblioteca. No me llegues. Ya, no puedo salir. Año, no quiero ir a los despachos. Año, no quiero ir a los despachos. Año, necesito ir a los despachos. Año, no quiero ir a los despachos. Mira, mira, me ha pillado bien aquí para coger mi taquilla. Veo como veo a mi hermanita pequeña Y veo a mi hermanito Ese hay con un car Ese hay con un car A mi también me apetece chicos Entonces Mira este es Ay me he quitado el sitio Voy a escalarlo Antes Voy a hacer Me voy a tomar primero Sala de Profesores Yo soy una profesora Así que puedo entrar Así que nadie vea porque Mmm que me tomo a ver Unas tostaditas Mian mian Me las voy a comer Arte para arte Le voy a hacer Estrella Que se va a poner Que tostadas Tan originales Wow Yes Y vas a probar Le voy a traer una comandita Pues si señoras Y gracias a la broma Armerio del Conesir Esto no se que es Que no soy Esto no se que es Nada El palco Bueno, me voy al despacho Voy a hacer una pose Esta si la acepto Esta tiene mas buena pinta Bueno, vale, la aceptare Bien, espero que ya se acabe la crece de arte Yo mientras me voy a coger Yo me voy Para que pueda hacer Me voy a la sala A ver, vamos por aquí La próxima vez jugaremos a otro juego Eh, eh, alguien me ayude aquí Quiero entrar ahí, por favor Despachos Estos no son despachos Peruino Me dice la pina Director Un cafecito Donde hemos ido antes Se me mereco A por su tostada Prepararon el director El que Que queréis Yo quiero prepararle una sopita Bueno, esto es un poder Taquillas Me da tiempo Llevarle esto al director Pues claro que me da tiempo Taquillas Me voy a coger una pata 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 Mira esa Esas entran al colegio Que son nuevas Yo no las había visto Yo creo que voy a Ja, ja, ja Eh Te tengo mil cosas Escrituras Escritura Uy, yo no he ido con escritura Por fin Historia Yo creo que es la que hace el poema Porque es la nueva y está volando Mira si es escritura 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 Este piño no va para archigos Bueno, me voy De la clase Ahora soy una niña Me he convertido Ch, 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 ch Ah no Me voy a hacer más alto Ah no, voy a coger Esto Para coger a alguien Hay un asesino ¿Qué? ¿Qué dice que era un asesino? Era un filo Chicos bueno Yo creo que lo voy a mostrar Mami ¿Qué tú quieres? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Llego? ¿Llego? Venga Venga, profesor Venga, profesor Venga, profesor ¿Ya? ¿Cómo que? ¿Oc? Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Bueno, chicos Vamos Voy a cortar El río Perdón No lo sé Si me apetece Venga Vamos Te adivines Un Me he metido En una sin querer Bueno, chicos como me he metido en una taquilla vamos a abrirla tratar para irse bueno chicos me he metido en una taquilla y no se que pasa ahora así que chicos vamos a otra cosa vamos a darle aquí salir taquillas no salir yo si voy a salir para presentaros otra otra imágenes vamos a ver donde esta ella no me gusta donde esta así que miremos me estábamos aquí vamos otra vez porque se nos ha ido la raya sabéis así un poquito sabéis y ahora voy a cortar ya mismo muy bien chicos escuela y ahora voy a ir a la escuela para ver que no me gusta como me hagas como me hagas no 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 me hagas bueno chicos hasta aquí el video de hoy vamos a cortar así que adiós muchos besitos si puedo cortar el video ya veis creo que le vamos a decir a la cámara que nos ayude chicos porque yo no puedo cámara la ayuda de loco adiós chicos bueno adiós chicos chau chau